Una persona muerta fue el saldo del choque de un auto y un camión de la empresa Fletes y Pasajes en la carretera federal 190. El accidente ocurrió en el kilómetro 91 más 500 en la jurisdicción de Nochitlán. Dentro del automóvil Pontiac quedó muerto el conductor cuyos restos no están identificados. Policías reportaron que el chofer del autobús no fue localizado pues se dio a la fuga. Con información de MBM Televisión. Gracias por ver el video.